Blanco y Negro presenta Ahora Cero 3 Ahora Cero 3 Ahora Cero 3 Ahora Cero 3 Ahora Cero 4 Ahora Cero 4 Ahora Cero 4 Ahora Cero 3 Soy yo la que sigue aquí, soy yo te lo digo a ti, mírame y dime que eso que ves, esa mujer que perdiste una vez, soy yo la que se mató, soy yo sin pedir perdón, soy yo. Ahora Cero 3 Ahora Cero 3 Ahora Cero 3 Ahora Cero 4 Ahora Cero 3 Ahora Cero 3 Ahora Cero 4 Ahora Cero 4